¿Qué pasa, amigos? Soy Lil Moss, filósofo de la música urbana. Hoy os voy a revelar los secretos de la música. Estar contentos. Sabéis que si ponéis música relajante cerca de una vaca, produce un 3,5% más de leche. 3%... En un aeropuerto británico ponen temas de Tina Turner para orientar los pájaros. No sé quién es Tina Turner. ¿Sabéis cuál es el instrumento más vendido de la historia? Es la armónica. Me encanta la armónica. Michael Jackson quiso comprar Marvel, parcer a la película de Spiderman, y que él mismo sea el protagonista. En Croacia hay un órgano en el mar y suena el ritmo de las olas. ¿Esto no debe tocar el dios del mar? O es del viento. Mozart tiene un porrón de temas que habla de la caca. Antiguamente, la guitarra española, sus cuerdas eran de... A lo mejor la lío, ¿eh? No sé cuál de datos, si intestinos o testículos, pero era una cosa así rara. Las carcomas, si les pones heavy metal, comen el doble de Rápido la madera. Motitus, hasta aquí las cosas curiosas de la música. Espero que hayáis aprendido mucho. Os espero en el Sónar 2019, en el XS, sábado 20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!